Saludos queridos espectadores de mi canal. Soy Laura y tengo las noticias más interesantes para ustedes como siempre. Pónganse cómodos, será interesante. No olvidéis suscribiros al canal y empiezo. Millones de mujeres soñaban por tener como amante a un sociópata pelirrojo insolente que interpretaba el papel de malo. Siempre conseguía engañar a los directores, les aguantaba el descaro, la presión y las mentiras. Un papel que consiguió, convencer fácilmente a los productores en busca de un inglés hereditaria en Nueva York. ¿Qué tal es? Demostrado acento inglés impecable y el conocimiento de las realidades, etiqueta, hábitos, modales y estilo de vestir. Otro, al instalarse sin hogar frente a la casa del director. Quentin Tarantino realmente quería ver a Woods en el papel de MR Orange en Mad Dogs, pero el actor consideró que el guión era un delirio y lo tiró. Lo desechó. El papel, como sabemos, fue a parar a Tim Roth. Se dice que Mike Tyson, para ganar rabia antes de la pelea, veía películas con su participación. El maníaco número uno del cine americano. Esa es su reputación. James Woods tiene un asombroso coeficiente intelectual de 180 puntos. En la mitad de los profesores de la universidad donde estudió, esta cifra es mucho más modesta, muchos no llegaron ni a 150. En el reglamento de las pruebas estaba escrito, a partir de 170, un genio. En comparación, la de Einstein rondaba los 160. James Woods es igual de bueno con la mano izquierda que con la derecha, esto se llama ambidiestro. El padre de James fue oficial de inteligencia militar, tenía ideas católicas y educó a sus dos hijos con el mismo espíritu. De pequeño, James era un niño hogareño y modesto. Dedicaba todo su tiempo libre a leer, a las clases del colegio, a tocar la guitarra y a aprender francés. Su padre estableció reglas patriarcales en la familia. James destacaba en la escuela, pero la presión psicológica de su padre contribuyó al desarrollo de miedos, complejos e inseguridad. Cuando James tenía 12 años, su padre falleció. James quedó al cuidado de su hermano menor, Michael. James creció con la creencia de que no tenía margen de error. Creía que tenía que asegurar la educación de Michael y el sustento de su madre. De niño, James soñaba con ser cirujano, pero tuvo que abandonar el sueño después de lesionarse los dedos de la mano. La lesión afectó a las terminaciones nerviosas, por lo que cualquier trabajo de precisión quedó descartado. Tras graduarse en el instituto, Woods ingresó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eligiendo la especialidad de ciencias políticas. James fue inmediatamente inscrito entre las futuras lumbreras, y sin duda habría llegado a ser lo de no ser por su pesado carácter. Woods se ensarzaba en disputas académicas con los profesores durante las clases y casi siempre salía vencedor. Demostró sus argumentos citando autores americanos, europeos y romanos antiguos en su lengua original. Una vez citó varios artículos de Hegel, naturalmente en el idioma original. Su fenomenal memoria asombraba a los profesores. Tardaba exactamente seis minutos en leer los periódicos de la mañana, el mismo tiempo que James se tomaba el café. Le bastaba con echar un vistazo a una página para sabérsela de memoria. Ni qué decir tiene que el instituto le odiaba por ello y él, a su vez, despreciaba tanto a los alumnos como a los profesores por su grisura y estupidez. Durante sus estudios, el estudiante demostró dotes de actor, participó activamente en el club de teatro de la universidad e incluso fue organizador de producciones teatrales locales. Al final, James abandonó el instituto y se fue a Nueva York, a aprender interpretación. Cambiaba de novia según su estado de ánimo. Si se aburría, las echaba sin remordimientos. Si la chica persistía, recogía sus cosas y las tiraba por la ventana. James Woods, muchos espectadores recordados por la película, érase una vez en América. El especialista, casino. Gracias a estas películas de culto para el artista firmemente ha trincherado el papel de un héroe negativo. El actor a menudo jugó malos. Woods tiene un encanto negativo, por lo que los canallas y sinvergüenzas en su actuación son muy valiente y carismático. Y lo que hizo en los andamios y platos de rodaje. Se negó categóricamente a ayudar a los suplentes en la ejecución de acrobacias peligrosas. En el plató de vampiros, por ejemplo, se quedó a pocos metros del motel, donde explotaron 30 barriles de gasolina. Incluso se chamuscó el pelo y las pestañas, y tomó este fuego con los brazos abiertos y una sonrisa espeluznante. En la película Salvador, pidió a sus compañeros que le pegaran de verdad para que todo fuera como en la vida. En la película Policeman a escondidas del equipo de rodaje sustituyó su pistola Votaforsky de verdad, la cargó y se lo comunicó en confianza a su vestuarista. Cuando Woods salió en el set, de él todos vacilaron, sabiendo muy bien cómo cualquier arrebato de ira de este histérico podría resultar. Afortunadamente, James estaba muy distraído con el trabajo. El cine y el teatro tenían un poder real sobre James y domaban perfectamente su temperamento violento, aunque solo durante un tiempo. Pero incluso aquí había crisis. Woods podía volverse loco en pleno trabajo. Así, una vez durante el rodaje de Salvador, James no compartió algo con el director Oliver Stone. Después de otra pelea tormentosa y altercado público, sagrimimirimirnoe James con un arma de utilería en sus manos tomó y salió del set. Más tarde le dijo a Sarah sobre el incidente de esta manera. Yo estaba en el medio de México, el infierno sabe dónde. Durante dos horas he votado, ni un solo bastardo no se detuvo. Y luego resultó que Oliver iba por la carretera, frenando a todos los coches y diciendo, hay un tipo con una 45 votando ahí delante. Dios no quiera que reduzcas la velocidad, ese lunático ya ha disparado a varias personas. Al final, cuando Stone se dio cuenta de que ningún truco haría retroceder a Woods, se subió a un helicóptero, lo encontró en el desierto y se disculpó. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Pero como demuestra su rica filmografía, que cuenta con más de 200 obras en cine y televisión, James puede hacer cualquier imagen y papel, desde un abogado inteligente y meticuloso guardián del orden hasta un reportero alcohólico abatido. El papel de Max Bercovich a en Érase una vez en América, de Sergio Leone, es uno de los mejores de la carrera del actor. No en vano, el actor tiene un montón de premios profesionales, Globo de Oro, Emmy y otros. James Woods es interesante no solo como artista, sino también como personalidad. Debutó en el Gran Cine en 1972. Una de sus primeras películas fueron un thriller policía cojiqui, y vogue y drama criminal Guess. Después de eso, el actor comenzó a rodar casi todos los años, a veces, en varios proyectos a la vez. Proyectos estrella para el actor se convirtió en un drama criminal de Sergio Leone, Érase una vez en América y el thriller de Oliver Stone Salvador. Después de estas películas James Woods se convirtió en un gran artista. Otro trabajo destacado de James fue el papel del coronel Ned Trent en la película de acción El Especialista. El personaje de Woods, el principal antagonista de la película, y parecía apenas más convincente que el personaje principal interpretado por Sylvester Stallone. James se casó dos veces. Pero las dos veces sin éxito. ¿Por qué odia Woods a las mujeres? Tal vez la razón fueron dos divorcios, después de los cuales James no confía en las representantes de la hermosa mitad de la humanidad, considerando a todas las mujeres criaturas codiciosas y engañosas. La primera esposa de James fue una fotomodelo, Catherine Morrison, greco. Los cónyuges estuvieron juntos solo tres años, tras los cuales se separaron pacíficamente. Según los recuerdos de Catherine, su vida familiar con el actor nunca se ha visto ensombrecida por ningún escándalo. Por supuesto, sin pequeñas peleas no prescindieron, pero Woods siempre se comportó como un caballero. Sin embargo, Catherine pronto se dio cuenta de que vivir con él, no significa abandonar su propio yo para siempre. El hecho de que Woods tomara él mismo todas las decisiones, sin consultar nunca a su mujer. Me sentía inmersa en la atmósfera del siglo XIX, guión dijo más tarde Catherine. No me confiaba nada. Me sentía como si estuviera a punto de aprender a conducir. Los amigos íntimos de Woods dicen que Catherine fue su mayor amor. Creen que el matrimonio de Catherine y Woods se rompió por culpa de este último, por sus terribles celos. No soltaba a su mujer ni un paso, y cuando se marchaba a rodar, se volvía loco de sospecha. Al final, los cónyuges se divorciaron pacíficamente y durante dos años el corazón del actor estuvo libre. Hasta que conoció a Sarah Owen, con 22 años de edad. Sarah Owen 38 años de edad. Woods se reunió en 1985 en una gasolinera. En los detalles de los primeros días de su conocimiento es casi nada conocido, pero dado el hecho de que después de unas semanas ya han comenzado a vivir juntos, probablemente Sarah hizo una fuerte impresión en el actor. Cuando amigos y compañeros le han preguntado por su relación con Sarah, el actor ha respondido siempre que es el más feliz de los mortales. Estoy dispuesto a tomarme un año sabático, y pasarlo con Sarah en lugar de haciendo películas, dijo en su momento. En 1987, Woods protagonizó la película Dope, en la que su compañero era Sean Young. Los actores interpretaban a cónyuges drogadictos, y Hollywood difundió rumores de que entre Woods y Young comenzó un tormentoso romance. James sobre su romance se expresó así, nos unió un impulso corto y apasionado. Éramos adultos y nos dimos bastante el informe de que todo esto, un juego sentimental, entretenimiento en el ocio, y nada serio el uno del otro no esperaba. Sin embargo, después de enterarse de la inminente boda de Woods con Sarah Owen, Sean literalmente se volvió loco. ¿Crees que es tan fácil, para tomar y dejar a una mujer? ¿Darte la vuelta y marcharte sin siquiera dejar una carta de despedida? ¿Crees que puedes buscarte una nueva esposa y olvidarte de todos los corazones que has pisoteado? James, eres un monstruo y haré lo que sea para arruinarte la vida. Sean Young tenía un carácter violento y violento. Todos los días le dejaba una docena de mensajes airados y amenazadores en el contestador. Le enviaba cartas. En la vida de Woods empezaron a suceder sucesos extraños y muy desagradables. Así, aquel otoño encontró bajo su puerta una muñeca mutilada envuelta en papel de periódico. La cara de la muñeca estaba embadurnada de maquillaje blanco y tenía la garganta cortada. Poco después, alguien a bordo de una excavadora atravesó el jardín de Woods. Sean Young pensó que tales amenazas tendrían algún efecto sobre Woods. Pero James recogió todas las cartas y cintas y fue a la policía. Woods insistió en que la policía interrogara a Sean Young, que en ese momento se encontraba en el plató de Vancouver. La muñeca estaba envuelta en un periódico de Vancouver. Naturalmente, la actriz lo negó todo, pero Woods la demandó, acusándola de acoso y le exigió 6 millones de dólares por daños materiales y morales. En el verano de 1988, James Woods y Sarah Owen formalizaron oficialmente su relación. Mientras los recién casados disfrutaban de su luna de miel, Young contrató a investigadores privados y llevó a cabo su propia investigación de los hechos mencionados. El pasado de Sarah resultó ser bastante interesante, o mejor dicho, criminal. Resulta que la joven esposa del actor fue detenida anteriormente por fraude. Cuando la noticia llegó a Woods, este no se lo creyó, decidiendo que Young, en represalia por su solicitud al tribunal, difundió rumores sucios sobre Sarah. Pero al parecer, al cabo de un tiempo tuvo dudas sobre su esposa y contrató a un detective privado que, tras una breve investigación, lo confirmó todo. Al darse cuenta de que había caído en la trampa de una aventurera astuta y calculadora, tras 127 días de vida matrimonial, Woods inició los trámites de divorcio con Sarah Owen. Esta última empezó inmediatamente a verter trapos sucios sobre él en la prensa, contando a los periodistas las historias verdaderas y falsas de su vida matrimonial. Mientras Sarah concedía escandalosas entrevistas a los reporteros, Woods acudió a disculparse con Sean Young y, tras una conversación con ella, zanjó el conflicto pagándole todos los gastos de abogados y detectives. Woods y Young se separaron pacíficamente. Se acabó el conflicto, se pagaron los gastos, se recibieron disculpas y Sean Young se calmó e incluso deseó buena suerte a Woods para resolver sus problemas matrimoniales. Poner fin a la relación con Sarah resultó bastante difícil. La ofendida esposa llevó a cabo toda una campaña contra Woods en la prensa amarilla, concediendo innumerables entrevistas en las que, además de las acusaciones ya mencionadas, relataba detalles íntimos de su vida con Woods. La mujer también acusó a James de violencia doméstica. Sarah exigió fabulosas pensiones alimenticias y pagos a su marido en un gran número de demandas. Incluso presentó una demanda aparte exigiendo que le devolviera su anillo de compromiso. Cuando unos amigos le preguntaron cómo el astuto Woods no había reconocido a Sarah como una aventurera, el actor, encogiéndose de hombros, respondió «No estoy acostumbrado a tratar con gente de ese tipo. Yo soy un aficionado en esas lides, y ella es una estafadora profesional curtida. Tenía pocas posibilidades de evitar las trampas que me tendió». Aún así, Sarah había subestimado a Woods. No escatimó en buenos abogados y gracias a ellos, y a su persistencia ganó todos los juicios. «No le pagué ni un céntimo» dijo el actor tras un proceso de divorcio llevado a cabo con éxito. «Guión es mi mayor logro en esta desagradable historia». Según confiesa, 1992 fue el peor año de su vida. «Ese año murió un amigo mío» recuerda Woods. «Guión pasé por un divorcio y varios pleitos. La prensa me echaba encima cubos de barro. Me sentía como yo. He estado en la cama con el mismísimo diablo», dijo Woods, recordando su matrimonio con Sarah. «Es difícil llevar una vida familiar positiva después de eso. No podía ni imaginarme tener ese tipo de relación en la familia. Mis padres, ya sabes, eran gente increíblemente amistosa». La última relación amplia conocida del actor es con Christina Bauges, 46 años más joven que él. Al igual que Sarah, Christina ha tenido problemas con la ley. El actor tiene un carácter complejo, por lo que llegó a ser apodado misógino. No tiene hijos. Por cierto, James es un brillante jugador de póker. James Woods fue nominado dos veces al Oscar. La primera vez en 1986 por el papel del reportero Richard Boyle en el drama de Oliver Stone Salvador. Este es uno de los pocos papeles dignos del talento de Woods, una interpretación increíblemente poderosa. Y una segunda vez en 1998 por un papel secundario en Los fantasmas de Mississippi. El actor sigue lleno de fuerza y lleva un estilo de vida activo. En 2017, el artista celebró su 70 cumpleaños. A pesar de su avanzada edad, sigue trabajando activamente, actúa en películas y series de televisión, pone voz a personajes de dibujos animados y juegos.